4 de la mañana ¿Qué? ¡No mames! ¡Ni los pájaros se han levantado! ¡No, nunca! ¡No! 5 de la mañana ¡Duérmanse, pinches pájaros! ¡Es bien temprano! ¡Maman! 6 de la mañana ¡Ah! ¡El sol! ¡Qué asco! ¡Que se mate! 7 de la mañana ¡Cállense, esclavos! ¡Los odio! 8 de la mañana ¡Aquí está mi escuelita! 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 ¡Niños esclavos que van a la escuela! ¿Para qué? ¿Están bien tontos todos siempre? 9 de la mañana ¡Me levantaría! ¡Pero no! ¡No quiero! ¡Nunca! 10 de la mañana 1 de la tarde ¡Empieza el día! ¡Temprano! ¡Músculos al máximo! ¡Aaah! ¡Mejor dormiré otro ratito nomás! ¡Nomás! 4 de la tarde ¡Ya es bien tarde! ¡Los odio! ¡Aaah! 1 de la tarde ¡Ahhh! Gracias por ver el video